Cada vez son miles y miles y miles Cada vez son miles que están con caprines Ese flaquito que une a la gente Ese flaquito será presidente Serán millones, millones, millones De pueblos, ciudades y rincones Cada vez son miles y miles y miles Cada vez son miles que están con caprines Hay un camino de paz Hay un camino seguro Hay un camino de empleo Hay un camino con mucho futuro Cada vez son miles y miles y miles Cada vez son miles que están con caprines Cada vez son miles y miles y miles Cada vez son miles y miles y miles ¡Suscríbete al canal!